y ahora vamos aquí y avanzando avanzando con su pintada de cocina la señora lourdes ya pintó el cielo todo le faltaba una segunda mano ya pintó la pared y pintó la pared y apintó la pared y ahora está pintando la pared esta ahora sí le va a quedar su cocina 30 años después pero no quería no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla gordita para morir iguales y perdían dos cocinas tuve otras ni a pobón llegan eso eso y te damos otra pasadita termina de cubrir y te damos otra pasadita muy bien ahí está camisa este puede cubrimos la campana para que no se manche porque ya mañana viene el carpintero a poner los muebles sí mientras estar listas las paredes para qué ahorita le oí otra pasadita ahí así ¿lista? sí ¿cansadita? muy bien señores ya más nos falta este pedacito y una segunda manita para que agarre entonces va a ir a a